Hola, buenos días. Fíjate bien, fíjate bien. Tú ya me conoces, tú sabes bien quién soy, porque cada ocho días he estado tratando de abrir los ojos y decirte lo que, el profesor, el profesor, te están mintiendo. Ya son cinco años de esta dictadura que nadie nos podemos quitar de encima. Solamente con la nueva esperanza que viene, con los mejores votos que vamos a tener con esta candidata, yo en el Senado, digo yo, yo desde mi trinchera apoyando a la candidata, vamos a llegar a ganar la presidencia de la República. Fíjate bien, fíjate bien. Ya son cinco años de esta dictadura de López Obrador. Dime una cosa, te voy a hacer unas preguntas y quiero que te las contestes, pero en realidad, la gasolina ya cuesta diez pesos. Pregúntate, respóndete tú mismo, desengáñate. Eso es lo que yo quiero. Fíjate bien, fíjate bien. Lo que yo quiero es que te desengañes por ti mismo. López Obrador, López Obrador, López Obrador dijo que la gasolina, entrando él, iba a costar diez pesos. Miente. Ahorita la gasolina, la última vez que cargó mi fue en México, estaba como en setenta y tres pesos el litro. Setenta y tres pesos el litro. Eso no puede seguir pasando. Cuando él dijo que en cuanto llegara, la gasolina iba a costar diez pesos el kilo, perdón, el kilo cabeza de vaca. Muy bien, es que estás escondido ahí. Ah, que no quieres que se entere la gente. Bueno, como quiera, somos exiliados. Entonces, no ha cumplido con eso. ¿Está diez pesos el kilo de gasolina? ¿Verdad que no? Está como en sesenta o setenta pesos el kilo de gasolina, donde quiera que lo compres en México. Porque yo sé petroquímica. Aparte de que sé todo, también sé petroquímica, sé contraquímica y sé espirotínica. O sea, soy experto absolutamente en todo. Fíjate bien, fíjate bien. ¿Cómo te miente López Obrador? La gasolina no está en diez pesos. Está mucho más de diez pesos el kilo. Pero sigues tú adorándolo, fíjate bien, por una simple beca o por un apoyo. Es increíble. Otra pregunta. ¿Ya construyó aeropuertos en el país? Te pregunto. Tampoco los ha construido. Es un mitómano de primera. No ha construido un solo aeropuerto en el país. Los que ya estaban son los que siempre han estado. Los que construimos junto, junto con ustedes de la mano y junto con sus Afores. Porque es que agarramos sus Afores. Construimos junto con sus Afores. Que fue el más nuevo, el Felipe Ángeles que alcanzamos a construir nosotros. Construimos el de la Ciudad de México y construimos el de Tulum, que es el último, casi el último que alcanzamos a construir. ¿Qué es lo que hizo López Obrador? López Obrador, López Obrador, ¿qué es lo que hizo? Nada más podemos hacer una manita de gato y decir, yo lo construí, yo los hice. Cuando sabemos que no es así. O sea, jate bien, jate bien. Él no construyó aeropuertos para nada. Nosotros fuimos los que los construimos, nos modernizamos, pero algo faltó, que él únicamente lo que hizo fue darles brillo a los pisos y decir que lo había construido. Cuando sabemos, y todo México sabe, que todos los aeropuertos de la Ciudad de México, del país, los construyó el PRIAN. O sea, mi partido, mi partido del PRIAN, ¿no? Y él, López Obrador, López Obrador, López Obrador se lo desadjudica que él hizo los aeropuertos. Miente. Otra pregunta más, quiero que te preguntes y te contestes tú mismo. López Obrador, ¿ya te tiene el sistema de salud como en Dinamarca? ¿De aquí no? ¿De aquí no? ¿Ves cómo te sigue mintiendo y mintiendo? Es increíble cómo te miente López Obrador día con dienas mañaneras y tú sigues cayendo por una dádiva nada más. Quiero decirte que cuando estuvo mi partido Tradición Nacional, no faltaba ningún medicamento en el país. Ni paracetamol, ni peptobismol, ni saldivas, no faltaba nada. Estaba abastecido diariamente de medicamento. No éramos suiza. Éramos mejor que suiza. Porque no había cobro alguno en ninguna de las operaciones ni tratamientos. Todo era completamente gratis. Y había tratamientos para todas las enfermedades. Fíjate bien, fíjate bien cómo te vuelve a mentir y apresorar. Hoy en día no hay medicamentos en ningún hospital. Están escasos los medicamentos. Porque este gobierno no quiere comprar los medicamentos en México, que son de excelente calidad. Y prefieren comprarlos en el extranjero, que son de pésima calidad, pero mucho más barato. O sea, que al final de cuentas la salud no le importa. Porque la salud viene saliéndole barata, pero a la larga le sale cara. Eso es lo que no entiende y lo que no quiere entender López Obrador. Si yo fuera presidente, nada les faltaría en el país. Pero ahora que voy para la cenar, voy a cenar, voy a analizar las cosas. Otra pregunta. López Obrador. López Obrador, fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Ya bajó la violencia en el país? ¿Verdad que no? Al contrario, aumentó, yo aquí tengo mis cifras, 1200% a violencia en México. Ya no puedes andar tranquilo por la calle, caminando a las 3 de la tarde, es más, a ninguna hora. Porque de inmediato te conviertes en víctima de los delincuentes. Es increíble esto, pero ya no puedes pasear a gusto en el país, a ninguna hora. Porque te asaltan, te roban o te violan. Es increíble lo que pasa en este país, donde él dijo desde un inicio, llegando a la presidencia, termino con toda la violencia en el país. No he terminado con la violencia, la violencia sigue. Y va a seguir por años, porque únicamente nosotros podemos parar la violencia. Otra que te voy a decir, la última, la última. Fíjate bien, fíjate bien, si López Obrador, López Obrador, López Obrador, ¿ya terminó con la corrupción en su país? Es muy importante, cabeza de mí. Digo, es muy importante esta pregunta. ¿Si ya terminó con la violencia, con la corrupción en el país? Claro que no. No ha terminado con la corrupción, porque él mismo es el principal corrupto de este país. Junto a todos sus senadores, diputados, junto a todos sus legisladores y a todos quienes se llamen morena, son los culpables y los nuevos corruptos de este país. ¿Por qué? Porque prometieron muchas cosas. Una de ellas, agarrada a delincuentes. Sigo libre. Pues, ¿cómo no cumple López Obrador? López Obrador dijo, vamos a ir en contra de todos los que robaron a México. Sigo libre. ¿Ya cumplió? ¿Verdad que no? López Obrador dijo que iba y contó a todos los delincuentes que en aquel momento le faltaron. O sea, saquearon al país. Sigo libre. Yo no he visto que meta a la cárcel a ninguno de mis compañeros con los cuales yo hice negocios al cobijo del poder. Seguimos libres. Ya sí vamos a seguir. Y ahora que yo sea ya senador, ya con fuero, puedo regresar a México, pues nada más para que me vean políticamente. Así es que piensa bien tu voto. Esta generación no lo merece. Esta generación de morena no merece tu voto. Quien lo merece es nuestra candidata, doña Jalitinas. Porque ha subido como la espuma. Ya está por encima de su cocholata favorita. Doña Jalitinas tiene ahorita casi 15% arriba en las encuestas de su cocholata. Piensa bien tu voto. La esperanza cambió de rumbo. La esperanza está de nuestro lado. Gracias.